Trastorno del ESCA, vamos allá. Bueno, primero tengo que decir que en el DSM-5 acaba con la concepción categoría del que había de los diferentes trastornos generalizados del desarrollo y propone una concepción más dimensional, ¿vale? Más en un espectro y grados se une a lo largo del espectro, ¿vale? Donde la concepción estadimensional da cuenta del conjunto de alteraciones cualitativas que se manifiestan en mayor o menor gravedad en un continuo o espectro autista, ¿vale? En un extremo tendríamos el de mayor gravedad, en el otro extremo el de menor gravedad o alto funcionamiento y entre medias tendríamos todos los distintos grados de autismo, ¿vale? Vale, engloba trastornos del neurodesarrollo cuyos síntomas incluyen alteraciones en el desarrollo de la comunicación y de la interacción social y un patrón de comportamiento, intereses y actividades restringidos, ¿vale? Estas serían las dos características fundamentales del TA, alteraciones de la comunicación y de la interacción social y un patrón de comportamiento e intereses restringidos, ¿vale? Y después también hay otras manifestaciones variadas que pueden estar en unos pacientes y en otros no, ¿vale? Pero los principales son estas dos. Lo que hemos dicho antes, en los dos extremos del espectro podemos encontrar un alto potencial cognitivo, o sea, en el extremo de menor gravedad encontraríamos un alto potencial cognitivo y un lenguaje acorde con la edad y en el otro extremo de mayor gravedad habría una discapacidad intelectual y ausencia de lenguaje, ¿vale? O sea, los extremos son totalmente opuestos, muchísima gravedad y muy poca gravedad que son los que suelen pasar más desapercibidos y solemos hacer el diagnóstico más tarde, ¿vale? Para la justificación del DSM-5, para esta concepción dimensional sería que el diagnóstico de TEA tiene validez cuando se compara con el desarrollo típico o con otros trastornos mentales, lo que permite su identificación como etiqueta diagnóstica, ¿vale? Y después, la categoría única de TEA permite describir variables individuales a partir de la inclusión de especificaciones clínicas, así como de las características asociadas, ¿vale? Que aparecen en el DSM-5 especificaciones según el perfil del paciente. Y también se consideran en el DSM-5 factores como la etnia, el sexo o la cultura, los que los tienen en cuenta. Y posibilita elaborar un perfil bastante personalizado de cada paciente. Después, también hay críticas a este modelo más dimensional, el DSM-5, por ejemplo, entre las críticas hay que consideran mucho más restrictivos los criterios diagnósticos, ¿vale? Por lo que es más difícil que un paciente pueda cumplir los criterios e incluirlo en el diagnóstico. Y si un paciente que antes cumplía criterios ahora no los cumple porque son más restrictivos, pues puede tener más dificultades para conseguir los apoyos necesarios de recursos sociales y económicos, ¿vale? Y otros apoyos también, como por ejemplo, a nivel escolar, a nivel académico, ¿vale? Si no tiene diagnóstico porque no cumple los criterios, no tendrá derecho a estos apoyos, ¿vale? Después, también lo critican por una posible arbitrariedad de los cambios en las versiones de clasificación de los trastornos mentales realizados por la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿vale? Critican que los criterios son un poco arbitrarios. Y el colectivo de pacientes con Asperger, que lo veremos en el tema 19, ha defendido su propia idiosincrasia, ¿vale? Porque a partir del SM5 el síndrome de Asperger desaparece como etiqueta diagnóstica, ¿vale? Los que antes eran un síndrome de Asperger ahora se incluyen dentro del trastorno del espectro autista, ¿vale? Vale, el marco teórico del TEA, hay cuatro aproximaciones teóricas, bueno, cinco, perdón. Una dificultad para mentalizar, la teoría de la empatía y sistematización, la teoría de la coherencia central débil o estilo cognitivo distinto, la disfunción ejecutiva o la hipótesis del déficit múltiple, ¿vale? Vamos a ver cada una de ellas. Vale, la dificultad para mentalizar, hay que decir que mentalizar es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, imaginarse lo que piensa el otro, imaginar lo que puede sentir y comprender de manera intuitiva estados mentales como creencias y deseos, ¿vale? Y en el tema, en el TEA, la competencia de mentalización mostrará distintos niveles de gravedad, ¿vale? Como hemos dicho que es una categoría dimensional, pues habrá distintos niveles de gravedad. Esta teoría de las dificultades para mentalizar tiene poco poder explicativo para los comportamientos no sociales en el TEA, o sea, para los comportamientos repetitivos o los intereses restringidos, ¿vale? Esta teoría no los explicaría, ¿vale? Explicaría más las dificultades a nivel de comunicación y socialización. La teoría de la empatía sistematización incide tanto en los procesos deficitarios como en las habilidades excepcionales que tienen estos pacientes, ¿vale? Porque no todo paciente con TEA tiene, no todo son dificultades, también tienen bastantes potenciales y bastantes cosas donde resaltan, ¿vale? Esta teoría propone dificultades de empatía, lo que hemos dicho antes, dificultades en mentalización, que es lo que produciría los déficits sociales y de comunicación, ¿vale? El primer punto del TEA y también habría un proceso de sistematización y el proceso de sistematización es el que permite buscar reglas que rigen los sistemas de cualquier tipo para predecir su funcionamiento, ¿vale? O sea, sí que tienen buena capacidad para encontrar las reglas de funcionamiento de los sistemas, ¿vale? Este proceso de sistematización en los pacientes con TEA está intacto o incluso es superior, ¿vale? Y se relacionaría con los intereses restringidos y repetitivos, ¿vale? O sea, que les gusta mucho, pues, buscar reglas o las cosas que forman los procesos mecánicos, ¿vale? Y eso sí que estaría más relacionado con los intereses restringidos y repetitivos, ¿vale? Entonces, con esta teoría tendríamos una explicación para los déficits sociales y de comunicación y también para los intereses restringidos y repetitivos, ¿vale? Que son los dos grupos de síntomas nucleares del TEA. O sea, que sería una buena teoría. Después está la teoría de coherencia central débil, ¿vale? Que se trata de que la coherencia central es un estilo de procesamiento de la información contextualizada, global y significativa. O sea, dotada de sentido, ¿vale? Entonces, cuando nosotros procesamos algo, lo procesamos de forma contextualizada, ¿vale? En el contexto, ¿vale? No procesamos una acción o una situación, la tenemos que poner en el contexto en la que se da, ¿vale? No de forma aislada. Entonces, tener una coherencia central fuerte se da cuando se centra la atención en el contexto y se tiene una baja atención y memoria para los detalles, ¿vale? O sea, si alguien tiene una coherencia central fuerte, no se fija en los detalles, se fija más en el contexto. Y en cambio, si se tiene una coherencia central débil, que es lo que tienen los pacientes con TEA, dejan el contexto en un segundo plano a favor de un procesamiento más focal centrado en los detalles, ¿vale? Entonces, los pacientes con TEA procesan lo local, los detalles más que lo global, ¿vale? Se fijan en los pequeños detalles que a veces uno no se ha fijado y ellos se fijan en todos los detalles, pero después no lo pueden procesar de forma contextualizada, ¿vale? Entonces, no dotan de sentido las cosas que ven o que perciben, ¿vale? O sea, tienen una coherencia central débil, centrado en lo focal, en los detalles. Vale, esta coherencia central débil se explica por tres aspectos. El procesamiento local superior al global, que es lo que hemos dicho, se considera un estilo cognitivo, una manera de procesar, y no trata de explicar todos los aspectos del TEA, sino que es una parte de la cognición que se observa en ellos, ¿vale? Esta teoría, entonces, no explicaría todas las dificultades que se observan en el TEA, ¿vale? Pero sí que puede explicar el patrón desigual de inteligencia en las pruebas cognitivas que tienen buenas competencias en algunas habilidades y un rendimiento pobre en otras, ¿vale? Vale, la teoría de la disfunción ejecutiva, ¿vale? Que ya ha salido varias veces, también salió en el TDAH. Bueno, no... Perdón, el TDAH será lo del siguiente tema. Vale, la disfunción ejecutiva sería una alteración en el desarrollo, bueno, producida por una alteración en el desarrollo y maduración del lóbulo frontal, ¿vale? Esto es lo que tenéis que tener claro. Disfunción ejecutiva, alteración del lóbulo frontal. Y esto explicaría síntomas prototípicos del TEA como desierto e invariancia ambiental, o sea, los cambios les afectan mucho, los cambios son los imprevistos. Dificultad con el cambio de atención, ¿vale? Si tienen que cambiar de tarea, también les cuesta. Rigidez cognitiva, ¿vale? Son muy cabezotas, muy rígidos. La perseveración, insistir en una misma tarea o en un mismo pensamiento. Pobreza en la iniciación de nuevas acciones, ¿vale? No tienen el interés ni la iniciativa para iniciar nuevas tareas. Después también estarían las conductas repetitivas y estereotipadas, ¿vale? Y la ausencia del control de impulso, la impulsividad. Todo esto estaría relacionado con una disfunción ejecutiva. Así que habría bastantes síntomas que se podrían explicar por esta teoría. Vale, y finalmente, bueno, finalmente nos ha documentado un rendimiento pobre en funciones ejecutivas en estos pacientes, en planificación, memoria de trabajo, monitorización de la acción. Y los puedes explicar algunos síntomas, esta teoría, como decíamos, pero habría algunos problemas de esta hipótesis, ¿vale? Que hay falta de consenso sobre qué aspectos de las funciones ejecutivas están alterados en el TEA. Bueno, entre los diversos estudios que se han hecho no hay un consenso. Lo que decía, que los fallos de la función ejecutiva también se encuentran en otros trastornos, como por ejemplo el TDAH, que ya veremos, o el trastorno de lenguaje que ya vimos. Y los déficits de función ejecutiva no se dan de forma universal en todos los TEA, ¿vale? No todos los pacientes con TEA tendrían déficit en función ejecutiva. Por lo que esta teoría tampoco es totalmente completa para explicar toda la sintomatología del autismo. Y ahora sí, por último, la hipótesis del déficit múltiple, ¿vale? Que sería opuesta a la concepción teórica de continuo o de espectro y se fundamenta la existencia de subgrupos dentro del autismo, ¿vale? Esta teoría dice que el autismo sería un complejo de trastornos cognitivos con alteraciones en mentalización, coherencia central y función ejecutiva, ¿vale? Estas tres teorías que habíamos dicho antes. Y dice que las personas con TEA pueden verse afectadas de manera distinta en los tres dominios que se consideran de forma independiente, ¿vale? Por lo que sería de subgrupos y estaría en contra de la concepción de trastorno dimensional, del continuo o del espectro, ¿vale? Bueno, y esto es el tema 17, que era...